Step up o subidas al cajón o la silla, lo que tengáis. Desde esta posición, intentando no dar este impulso con la pierna trasera, sino tirar un poquito el cuerpo adelante y aquí. Controlo la bajada, apoyo solo punta de los pies en el suelo y aquí. Si no se puede hacer de esta manera, podemos hacer un pequeño impulso con el cuerpo hacia atrás y aquí hacia adelante. Pero la progresión y la dificultad serían desde posición de quieta y tirar aquí.